¿En balance ahora que pasaron un par de horas, impresiones de lo que fueron los amistosos el fin de semana? Bien, conforme. La verdad que me gustó lo que vi. Valoro muchísimo que ningún jugador haya tenido ningún inconveniente físico y podemos hoy tener a todos a disposición para trabajar. Que el funcionamiento prácticamente sigue igual que la temporada pasada, por lo menos en la idea de juego. Y después el resultado que también acompañó es anecdótico. Lo más importante era lo otro, así que bueno, conforme. Te vas ahora a Buenos Aires para jugar contra Gimnasia, después contra Central Córdoba y a la vuelta uno no quiere bajar y jugar amistosos con equipos de la primera vez. ¿No te sirve? ¿Sí te sirve? Yo lo que le pedía a la dirigencia es tratar de jugar amistosos con equipos de primera división. No sé si sirve, no sirve. Nosotros el año pasado jugamos contra Racing, nos tocó perder y yo en ese momento declaré que a nosotros nos vino bien perder porque ese sacudón nos hizo reaccionar y siento que llegó en el momento justo. Pero bueno, ahora vienen dos partidos en Buenos Aires, el jueves con Gimnasia y el sábado con Central Córdoba de Santiago para medirnos con equipos de primera, para tener una dimensión más exacta de dónde estamos parados y esa es la referencia que yo quiero tener. Nos encontramos un salto de calidad distinto, otra categoría y honestamente no queremos fallar, queremos estar a la altura. Entonces, bueno, a la hora de exigir queremos tratar de medirnos con equipos que después nos vamos a enfrentar durante la temporada. ¿Qué te puede dar la llegada de Lucas Albertengo con toda la experiencia que tiene? Primero en el plano humano, un ser humano extraordinario, la verdad que es un aporte al vestuario muy bueno y después un futbolista completo porque entiende el juego, porque es un jugador de equipo como los que me gustan a mí, por ahí todos esperan a un 9 goleador y a mí no me vuelve loco eso. A mí me gusta que los jugadores sean de equipo y Lucas es un jugador que cuando le pedís que presione, presiona, que cuando necesitas que baje de defender, hace el trabajo, que cuando necesitas que juegue con otro delantero, no es egoísta. Yo lo he tenido compañero, lo he visto muchísimo y lo conozco y es un jugador de equipo y siento que a nosotros ese tipo de jugadores nos hacen bien. Entonces, habrá que ponerlo bien desde lo físico y una vez que esté mejor, creo que va a ser una pieza importante. La idea es ensamblar piezas, tener competencia interna, para poder tener competencia interna todavía nos hacen falta dos o tres jugadores más. Una vez que consigamos eso, ya nos vamos a retirar del mercado porque vamos a tener esa lucha que van a tener día a día los jugadores por ganarse su lugar, que eso potencia a los equipos y después, lógicamente, que nosotros tomar decisiones y elegir a los que mejor están. En el medio siento que nos faltan un par de distintas características. Creo que ahí nos estarían faltando un par de jugadores. Y después, si en el mercado aparece algún jugador que es una oportunidad imposible de rechazar y el club está en condiciones de traerlo, bienvenido sea. Hay a veces que aparecen oportunidades que uno no se esperaba y están buenísimas, pero mientras tanto hay que cerrar el plantel con las prioridades. ¡Suscríbete al canal!